Música Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia pues hoy día tenemos una comunicación desde Puerto Rico, Estados Unidos estamos con el doctor Oscar Pérez que está actualmente realizando investigaciones sobre nanotecnología, magnetismo, combinado con aplicaciones en la agricultura en fin, una serie de temas interesantes para el Perú el doctor Oscar Pérez Perales viene regularmente a Lima participa en el encuentro científico internacional anima la investigación especialmente en la Universidad Nacional de Ingeniería y en el último ESI que se dio en enero pues dio una excelente conferencia que acaparó la atención de mucha gente que nos ha escrito por esa razón es que estamos con él para que nos dé un poco de detalles en qué investigaciones está actualmente Oscar, bienvenido al programa Saludo Moesto, saludo desde Mayagüez, Puerto Rico aquí Oscar Perales, a tu disposición como siempre Dime, ¿en qué campo estás ahora involucrado? porque tú estás muy activo hoy ustedes han recibido una serie de premios en fin, ¿algo estás haciendo de especial allá? eh, bien Moesto, como puedes saber el control en el tamaño de partículas en los diferentes materiales nos permite llegar a una condición donde podemos encontrar o identificar diferentes nuevas o mejores propiedades con respecto a escala marocópica entonces mi grupo de investigación se concentra en ese tipo de objetivos en identificar ese tamaño de partículas por debajo del cual desarrollamos esas nuevas propiedades y las controlamos eso nos permite aplicar nuestros resultados en diferentes disciplinas tales como la medicina, la remediación o desinfección del agua materiales multifuncionales, entre otros así es que tenemos influencia o proyectos activos en estas diferentes disciplinas en estos momentos acá en Perú nosotros como tú sabes muy bien somos un país que en lo que respecta a la exportación pues nos limitamos a los minerales así en bruto y quisiera que explicas a la población, a los que nos escuchan ¿cómo es que dependiendo del tamaño un material cambia de propiedades, adquiere o presenta propiedades que son totalmente desconocidas y que dan un alto valor agregado? digamos, un material en concreto ¿en cuál pensarías? por ejemplo, podríamos hablar en el óxido de zinc o en sulfuros de zinc o de cobre y óxido de hierro tipo magnetita que hemos apreciado, hemos confirmado de que a especiales tamaños de partículas tenemos diferentes propiedades me pedías que trate de explicar por qué eso ocurre y significando esta situación podría decir que es una condición de estabilidad termodinámica cuando hablamos de tamaño de cristales extremadamente grandes ¿cómo sabemos son los átomos que están en el interior del cristal? los que definen la propiedad del material y estos átomos del interior del cristal se encuentran en condiciones, podríamos decir, termodinámicamente estables y son los que determinan el comportamiento del material a escala macroscópica los átomos que están en la superficie en los bursos de estos cristales al no tener todos los enlaces químicos satisfechos representan condiciones de inestabilidad sin embargo, están, digámoslo así en moría o no incluyen demasiado sobre el resto de átomos dado al tamaño de partículas cuando ese tamaño comienza a ser extremadamente pequeño es obvio pensar que cada vez hay menos espacios para que hayan átomos en interiores por cristales en otras palabras, los átomos que están en los bordes comienzan a serse cada vez más importantes y como son o representan condiciones de inestabilidad son al final los que determinan esas nuevas propiedades de los materiales que buscan alcanzar esas nuevas condiciones de estabilidad que explican las diferentes propiedades por lo tanto, si somos capaces de identificar ese tamaño de cristal por debajo del cual estos átomos en los bordes de cristal son los que determinan el material podríamos entrar en ese terreno en el cual trabaja la tecnología donde podríamos ver qué propiedades son las que están cambiando por qué esto ocurre como les estaba explicando por fenómenos de superficie o también por el efecto de en tres cristales y lograr controlarlo manipularlo para las diferentes aplicaciones que nos interesan a eso nos dedicamos Bueno, por ejemplo me acuerdo haber escuchado que los romanos usaban jarrones de plata jarros de plata y bueno uno decía caramba eso significa que son bastante lujosos sin embargo se sabe que por el hecho de ser de plata se eliminan las bacterias justamente por interacción de la superficie de los átomos o moléculas superficiales eliminan estas bacterias y claro si nosotros hiciéramos no una jarra sino digamos partículas polvos nanométricos de plata esta actividad se multiplica por la superficie aumenta la superficie enormemente ¿no es cierto? Exactamente es molesto ya que hablamos de materiales bactericidas o fungicidas conocidos de que el tamaño de cristal va a influir sobre la generación de algunas especies que son tóxicas a nivel de la extensión del ADN y que eventualmente van a destruir la membrana de estos individuos de estos agentes patógenos y además de eso si es que le agregamos el factor de forma es decir si hablamos de nanopartículas no necesariamente esféricas sino en forma de agujas ya estamos introduciendo otro factor que podría significar un control en las propiedades ópticas de la plata lo que bien conoce que se entiende como el plasmón o también como un método básicamente mecánico donde esta aguja literalmente destruye físicamente la membrana de la gente patógeno inhibiendo su crecimiento y reproducción pero por otro lado estas partículas nanométricas he visto en fotografías extraordinarias como es que tienen estructuras formas arquitectónicas digamos hay barras hay una serie de cosas con una belleza nanométrica que puede ser digno de los más grandes artistas tú has visto eso cuál es la forma nanométrica de algún cristal así pequeñísimo que te haya causado gran impacto artístico mira podríamos verlo desde dos puntos de vista uno es la forma del cristal del individuo cristalino donde como sabes hay uferas se han podido producir hasta nanocubos o tetraeros pasando por adujas y desde un punto de vista ya un poco más en macro con respecto a esas nanopartículas muchas de ellas tienen procesos que le permiten ensamblarse de manera espontánea y ese ensamblaje de las nanopartículas también origina reloj geométricos bi o tridimensionales como bien dices son un carácter tanto estético como funcional porque nos permitiría orientar y controlar mejor la propiedad de ese ya no de esas nanopartículas sino de ese conjunto de nanopartículas que no están agregados sino están manteniendo su comportamiento individual sin embargo Oscar debemos explicar que los equipamientos para hacer estas nanopartículas son a veces costosos se requieren celdas totalmente digamos prácticamente al vacío esto nos pone una dificultad aquí en el Perú para en lugar de exportar bloques de minerales hacerlo en nanopartículas que aumentaría el precio bastante es cierto modesto aunque depende de los métodos como también seguro sabes no existe un método de síntesis o de producción perfecto todas tienen ventajas y desventajas como bien dijiste son métodos que permiten producir materiales altamente cristalinos son por lo general bastante sofisticados y en consecuencia caros y no necesariamente permiten una producción a mayor escala que es lo que nos permitiría ya comenzar a entrar en el terreno de la comercialización a ese nivel pero por otro lado hay otras técnicas como la que nos interesa más a nosotros que hacen uso de síntesis en parte líquida en soluciones como por ejemplo la precipitación química misma o los métodos en base a sol y el que muchos de ellos pueden ocurrir incluso a temperaturas cercanas a la del medio ambiente permitiendo un control a escala atómica de la composición y el tamaño de la partícula sin embargo hay que reconocer que podríamos tener al usar bajas temperaturas problemas de cristalidad sobre todo en la superficie de las partículas pero que se podrían superar con ciertos tratamientos post síntesis que nos permita mejorar esa cristalidad entonces podríamos combinar esas dos estrategias y pensar si nuestra intención es pensar en una producción a mayor escala ver esas otras esos procedimientos en fase líquida que resultarían más reactivos económicamente hablando y que permitirían también un escalamiento una producción a mayor cantidad de alguna de estas nanopartículas bueno Oscar mira vamos a hacer una pausa pero me gustaría que complementes dentro de algún minuto un poco tu formación donde te has formado porque tú eres uno de los científicos más brillantes que tenemos en el extranjero y la gente pues necesita saber cómo se llega a ello y cómo qué consejo le darías a los jóvenes para que obtengan beca en Estados Unidos se dice que obtener beca es recontra súper difícil pero otros dicen que es relativamente fácil basta con estudiar bien su inglés y sus estudios normales de la universidad para tomar viaje hacia el mundo de la alta tecnología nos permite entonces un minuto regresamos amigos bríndele una oportunidad internacional a su hijo inscríbalo en el semillero de científicos e ingenieros del siglo XXI inscripción en www.cienciaperu.org bien regresamos amigos con Oscar Pérez Perales un gran científico que está haciendo investigaciones en nanotecnología nanomateriales los que adquieren como él ha explicado en el primer bloque propiedades nuevas propiedades importantes para la salud y la electrónica y todos los campos de la ciencia y tecnología ahora queríamos saber un poco su trayectoria estimado Oscar cuéntanos en qué colegio estudiaste en Lima bueno si nos vamos hasta la secundaria tuve el gusto de completar mi educación secundaria en el colegio nacional mixto Nicolás Cotérnico esto está en el distrito de San Juan de Urigancho de ahí fui admitido a la universidad nacional de ingeniería la facultad de ingeniería geológica minería y metadúrgica de donde me gradué con el título de ingeniero metadurgista para después acceder ya a los estudios graduados correspondientes ¿cómo obtuviste los recursos para estudiar en Estados Unidos para llegar a Estados Unidos? una historia muy interesante como toda la de nosotros que hemos podido tenemos esta experiencia fuera del país en nuestro mi caso comenzó con una solicitud para un curso auspiciado por la cooperación internacional de Japón YICA se hizo una convocatoria a nivel nacional era para un curso en procesamiento de materiales de la Universidad de Tohoku que está al norte de la ciudad de Sendai más o menos dos horas y media en el Trenbala para mayor referencia Sendai es el lugar donde Sony tuvo sus primeras instalaciones entonces fuimos seleccionados para ese curso que duró un año al final del cual el profesor con el que trabajé me invitó a regresar para hacer doctorado en ingeniería regresando a mi alma máster tuve todo el apoyo para que todo se pueda concretar y retorné a la Universidad de Japón al Instituto para el Procesamiento de Materiales Avanzados alrededor eso fue en 95 donde pude completar el doctorado en tres años cumpliendo los requisitos del programa en el que fui admitido en el cual nos pedían cinco publicaciones para poder graduarnos después de ello fui invitado por la misma universidad para trabajar como profesor asociado visitante y enriquecer mi experiencia postdoctoral al cual me moví al centro para investigaciones interdisciplinarias de la Universidad de Tohoku donde comenzamos a trabajar ya más específicamente en el área de nanotecnología ahí los esfuerzos de ese centro en esta área se concentraban en la capacidad de controlar el tamaño de cristales y identificar cuál es el tamaño máximo por debajo del cual ya el material se inestabiliza y es imposible mantenerlo en fase sólida a profinería de esta experiencia aunque nos invitaron para renovar nuestro vínculo laboral con este centro tuve la suerte de recibir tres invitaciones en ese momento una de ellas fue de Matilde University la otra fue de Carlson University en Nueva York y la tercera de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez la cual estaba por abrir el programa graduado en Ciencia Ingeniería y Materiales y invitaban doctores en el área específicamente de materiales y la nanotecnología así es que opté por esta alternativa la cual fui aceptado regresé al Perú estuve un año trabajando en la escuela de posgrado y la subgradojada en mi facultad para después poder retornar a Puerto Rico donde estuve trabajando alrededor de 13 años en estas actividades muy interesante como ustedes pueden escuchar amigos los egresados de la UNI están pues haciendo gran labor en el extranjero pero también están regresando regularmente para contribuir con elevar el nivel académico científico y tecnológico del país ahora bien tú como ingeniero metalurgista que sabes este tema acá en Perú nosotros hemos entrevistado a los profesores de tu ex facultad y ellos se sienten un poco deprimidos porque señalan que nosotros nos estamos limitando a exportar tierra me muestra un poco tierra que sale allí y es lo que exportamos no hay pues valor agregado ¿cómo tú analizas esta situación? bueno yo lo que las formaciones que hemos recibido nuestras universidades han estado orientadas de esta manera a las tareas extractivas y a que seamos empleados una vez que egresemos lo cual no necesariamente quiere decir que esté mal pero era parte de nuestra realidad en este momento yo creo que ahora ya es este momento más que oportuno entiendo que hay iniciativas a nivel nacional pero hacerlo ya con mayor profundidad en las universidades donde deberíamos de ya incentivar y motivar tanto profesores como estudiantes cercanos a la graduación a las tareas de desarrollo e innovación a la generación de propiedad intelectual y entrenarnos en todas las estrategias para la transferencia y tecnología dentro con esta nueva formación en mente y con una formación académica y científica más robusta yo creo que vamos a tener mejores condiciones de aportar para tratar de salir de ese estatus de un país extractivo hacia un país ya industrializado como siempre comento con mucho mis colegas cada vez que visito la UNI y el ESI la generación de capital económico es importante por supuesto que sí la permitirá a cualquier país salir del suelo de desarrollo pero de igual manera tenemos que comentar y afianciar y consolidar la generación de capital intelectual y en esto invito a todos mis colegas y a los jóvenes que estén interesados en obtener grados más avanzados en que esta podría ser una alternativa siempre tomando en cuenta nuestra realidad que no necesariamente es la misma en otros lugares sin embargo la formación científica y los esquemas de rejonamiento sí van a ser de gran utilidad y a los colegas que ya están contribuyendo aquí en el país bueno como dije hace un instante darle mayor prioridad a lo que sería la innovación y transferencia y tecnología escribir un paper es lo que siempre nos piden en este ámbito los años de modesto eso está muy bien pero ahora por ejemplo en muchas universidades ya la presión para generar propiedad intelectual y generar patentes se hace cada vez más evidente y más aún no solo las patentes que muchas veces terminan y acaban allí sino comenzar a licenciar o a comercializar lo que estas patentes se presentan así es que invito a todos los colegas que como que siempre conversamos y a aquellos interesados en el tema para comenzar a formar ese tipo de pensamiento en todas las universidades del país ahora en nuestra época de estudiantes no sé si en la época tuya que era más joven no había pues en la uni y hasta ahora no hay digamos en la facultad de ingeniería esa visión ese deseo de hacer publicaciones como que los ingenieros de la uni no le prestan importancia a la publicación y más bien dicen nosotros construimos edificios construimos carreteras hacemos minas etc tú eres consciente de ello como tú podrías analizar esta situación yo creo que debemos de complementar esa formación hay una serie de servicios que requieren nuestra realidad actual y para ellos la formación ingeniería desde ese punto de vista más práctico resulta aún necesaria sin embargo yo creo que las empresas mismas se verían favorecidas si es que nuestros ingenieros van ya con una formación complementaria donde no solamente vayamos a controlar procesos sino que estemos en condiciones de entender mejor los procesos porque de esa manera podríamos resolver los problemas que ocurren en las diferentes plantas así es que una combinación adecuada entre los aspectos prácticos y fundamentales para entender lo que están dentro de esas máquinas en las plantas metadológicas mineras químicas y serían positivas tanto para la misma empresa como para la economía del país bueno Oscar te agradecemos mucho por esta entrevista y esperemos pues que en tu paso por el Perú nos brindes una charla en la UNI acaba de iniciar un programa de conferencias todos los jueves de 2 a 4 y si vienes en algún momento y estés un jueves a 2 a 4 por favor avísanos para que en la UNI des una charla dirigida a ingenieros y científicos de nuestra universidad con todo gusto modesto como hablaba con el doctor Estrada en la última visita a la UNI en el anterior ESI estoy a vuestra disposición si es que no puede específicamente podemos hacer una videoconferencia donde la idea sería intercambiar ideas y ver cómo colaboramos yo pienso que a todos los científicos investigadores del Perú fuera de nuestras fronteras deberían de vernos como puntos de contacto como esa red que deberíamos de comenzar a fortalecer fuera del país para beneficio mutuo por ejemplo tenemos nosotros colaboración activa con la Universidad de San Marcos con el departamento de química con la UNISMA donde tengo el honor de haber sido declarado profesor visitante con la Universidad Nacional de Pujillo que ya nos ha enviado dos becarios con fondo de CONCITEC para trabajar en los laboratorios si es que podríamos extender eso y también estamos con la plataforma de establecer una colaboración con el CONCITEC en lo que se refiere a la definición de la inducción de política de propiedad intelectual así que estoy a completa disposición Modesto cuenten conmigo para lo que pueda ser útil muchas gracias Oscar y te deseo pues una buena continuación de investigación gracias por la invitación un abrazo Modesto hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!